y con los bloques 7 7 y los bultos a este lado llegale a la sotea llegale a pario de mago llegas a tu no le va a llegar y el pituri a uno le llega mi hermano del sastre con ven ponte en alta y con tu no gata eso es lo que esta ahora trae nada tu no gata tu sabe a uno le llega llegale a esta hora el real sonido de Miss Kay AJ Rafa B.A. produciendo mi cuarto estudio nuestro código no tiene programación manito no hay guau 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 los burdos B.A. Rafa Alex de este lado la vieja escuela de este lado la gente que ha comenzado en la vaina representando la vieja escuela la nueva escuela tu la vaina tío Rafa la casa piqui como que se llama eso no esta pobre que tu no tiene nombre esta jugada de una luz 440 si no fuese por los Alex X por los Itogame por los DJ Rafa por los campamentos por los míticos por los msing por el DJ Lombardo quizá muchos de los que estamos hoy haciendo rap no fuéramos nada entonces respeto a toda esa gente aunque se me escapen algunos ya hay una razón de verdad oíste lo correcto con tal MC con gusto DJ Rafa que es lo que tu dices tranquilo tu sabes compartiendo con mi gente la de verdad tu sabes que así mira para allá del Juan chico la gente dura yo simplemente en vivo Dr.Paestle se calle mi capacidad manito pa que ti a nivel en esta puerta con lo que acabe les hy Araubures Dr. scrum sonando en todos los niveles mami ven conmigo yo te arreglo los papeles Yo tengo dos, antes no tenía ni un chele, ya mangué la batuta, lo que te gusta, estoy a nivel de firma, hijo de la gran... Dr. Patrón repartiendo, poder de fruta, Dr. Patrón criado en el mundo de la improvisición, donde quieres que canto yo rompo la provisión. No hay para, no hay para. Ale, quítate algo ahí, ¿qué es lo que? No, 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 no piden eso ahora mismo, estoy en la gente mía, el increíble Dr. Patrón, DJ Rafa, no saben lo que hay, el Piggy está por ahí, la gente mía. La gente mía, hermano, Alex y la gente que se quillan, se putran porque detrás de nosotros que están, se viran, se desculan, se explotan como si fueran de Caritán. Que lo dirán, pero por palombo no nos llegan, somos gente, estamos en la casa, con la gente bajada, digo 100%, 24, 7, ve, que se quillamos, hijo de la vida. Se presenta, tú sabes que lo que, tranquilo, el hombre es que yo soy la charla, no hay para nadie, si el hombre gusta, a mi hermano, que está allá, chequea. ¿Cuál es, cuál es todo lo que está ahí? A esta. Ahí, hombre blanco. A esta.